Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Vaciar locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sientas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que tu recuerdo solo me alimente Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Para que dejamos sueños de la nada Y que bien, y que bien, y que bien, y que bien Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Y que bien, y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Mojaré tus labios de agua apasionada Mojaré tus labios de agua apasionada Gracias.